El Pueblo de la Fuerza 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 ¿Cómo la van a ocupar? ¿Qué van a hacer? Tenemos nada que hacer Venimos acá Yo te estoy tratando por este... Sí Sí, 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 sí. Bueno, acabamos de escuchar en palabra de la Vicedirectora que no hay nada, ninguna comunicación formal ni escrita de parte del municipio, con lo cual vemos la realidad de que nadie en el hospital sabe ni de quién dependen ni cómo solucionar el tema administrativo, darle tranquilidad a los trabajadores. Está presente gente del sindicato, gente de la Asociación de Médicos del Hospital, con lo cual la situación persiste, no se sabe, a pesar de los comunicados que envía Parrilla, nadie puede asegurar ni de quién dependen, ni dónde tienen que tramitar el tema de las licencias, y mucho menos por lo que hoy nos desean algunos, saben quién les va a abonar el sueldo cuando tengan que cobrar. Un tema que no es algo menor, teniendo en cuenta que todos tienen familia y si todos trabajan es porque tienen la necesidad de hacerlo más allá de la vocación. Bueno chicos, pero yo acabo de hablar con Parrilla, papel no tengo ninguno, no hay papel. ¿Y qué dijo Parrilla? Que no hay nada. ¿Y hoy a la mañana qué vino Parrilla? Vino porque iba a venir alguien que no vino. ¿Qué es alguien que no vino? Alguien de provincia. ¿Y la gente que subió de provincia? No, esos son de patrimoniales. No, no, esos ya habían venido en otras oportunidades, a ver, en los inventarios y esas cosas. ¿Y la provincia que tenía que venir? ¿Alguien del ministerio? Alguien que vino el lunes, que supuestamente va a venir a la dirección, pero se están informando. ¿Un director? ¿El CIS? No sé, un contador me parece. Ah, a la dirección por otro trámite. Claro. Claro, preocupa más a la provincia los insumos que el personal, porque evidentemente vienen a ver que hay... Vieron dos personas, uno que estaba tratando el tema del recurso humano, un tal Feliciano, no me acuerdo el apellido, se llevó acá las listas para ver el tema del recurso humano y los suministros. Y pero esa persona, lo correcto sería que esa persona le dé tranquilidad a todos los trabajadores. Yo he dormido, porque ahora no sabemos quién, si realmente somos provinciales. ¿Por eso? El papel iba a estar el lunes acá. Doctora, técnicamente tampoco tenemos dirección, digo, porque tanto usted como Viroto están despedidos también. Así que acá los que se tienen que hacer cargo son los 44, 45 municipales que quedaron. Hasta tanto se les lleva la transitación de la conducción del hospital. Yo les pido, por favor, que tengan... Son los que están legalmente habilitados. Yo no tengo respuestas para darle. Más que estas que acabo de hablar con el secretario de Salud. El secretario de Salud sabe que en este momento ustedes están acá en la iglesia. Yo se lo comuniqué y le pregunté si tenía alguna notificación. Así que bueno, más que eso no es cosa. No quiso hablar con Viroto de Salud. Estoy tratando de comunicarme con Viroto, pero no me puedo. Claro, claro. Y acá... Por lo del papel municipal, los que son municipales son los 44 que acaban saliendo. Eso es lo que va a estar acá. En realidad acá tendría que bajar a alguien de la provincia. No, 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 no.